El Festival Internacional de Teatro Universitario promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio de encuentro que reúne a jóvenes talentos en un concurso, que además de la parte competitiva, propicia el diálogo y la reflexión del quehacer escénico. En la edición número 27 del FITU, dos obras con talento se acompiten. Una de ellas es Bodas de Sangre de Federico García Lorca, bajo la dirección de nuestro director académico Antonio Castro. Platicamos con él y esto nos compartió. Muy contento justamente por eso, porque finalmente la actuación es un proceso y es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Entonces, estar ahora trabajando con estos egresados que salieron hace uno o dos años y que ya tienen una probada de la experiencia profesional y ahora regresan a hacer teatro conmigo, pues la verdad es que está padrísimo y es un regalo. Y bueno, el CEA está participando con dos obras, ¿qué representa para la escuela? Pues es un ejercicio que a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Porque de alguna manera nos obliga a ver nuestro trabajo en el contexto de todas las escuelas de actuación. Entonces, me parece una maravilla que la UNAM organiza este festival, que además es un festival internacional de teatro universitario. Dos veces el CEA ha ganado el primer premio. Entonces, pues es una oportunidad magnífica para que otras gentes puedan ver nuestro trabajo y que nosotros podamos ver también lo que se está haciendo en otras escuelas de actuación. Esta emisión contará con la participación de más de 120 grupos que representarán escuelas de la Ciudad de México, así como de los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz, además de seis grupos de escuelas internacionales representando a Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos. Bodas de Sangre compite en la categoría C2, montajes estudiantiles dirigidos o asesorados por maestros. Porque este es un montaje que hicimos nosotros en el último semestre de nuestro tercer año. Fue el montaje con el que nos graduamos, con el maestro Antonio Castro, y ahora casi dos años después vamos a competir en el Festival Internacional de Teatro Universitario con este mismo montaje. Oye, ¿y qué tal la experiencia? ¿Ya le entendieron más a la obra? ¿Ya la disfrutan? ¿Cómo fue el proceso de regresar? Ahora sí ya entendemos lo que dice García Lorca. No, pues es que es redescubrir un mismo texto. Siempre como actor es muy placentero poder entrar de lleno a algo que ya hiciste pero desde otra perspectiva. Porque encuentras nuevos matices y nuevos caminos para llegar a los mismos resultados pero de maneras distintas. Entonces es un gran ejercicio para nosotros. ¿Cómo se sienten de regresar nuevamente al CEA? Ahora al FITU. Ay, es un sentimiento bien bonito. Así tu casa te recibe con los brazos abiertos. Y sí estamos un poco nerviosos, la verdad. ¿Pero qué tal? ¿Cómo les fue en el ensayo? Muy bien. Un ensayo con público. Y lo que comentaba ahí es que yo creo que es lindo reencontrarte con tus compañeros de generación. Y también ahora poder trabajar con compañeros que son de otras generaciones y que en esta obra nos juntamos diferentes. No sé, muchas veces acabas una obra y te reúnes con todos y dices es que nunca vamos a volver a estar en este escenario con todos nosotros. Y a pesar de que hay elementos nuevos que aparte les agradecemos muchísimo, es un reencuentro mágico de estar aquí y con una obra que aparte para todos nosotros es muy importante en nuestras vidas. Es una oportunidad, como dice Andrea, única al volver a poder presentar esta obra. Y es una obra que le tenemos mucho cariño desde que la presentamos. Entonces estamos muy contentos tanto con la gente que ya saben el elenco antes y los nuevos elementos. Estamos súper contentos. Y sobre todo orgullosos de representar al CEA con esto. O sea, a nivel nacional, ¿sabes? Internacional. Es como, no sé, es una oportunidad increíble. Porque aparte muchas veces es como, ay no, del CEA, ¿qué les enseña en televisión? Y es como, no, o sea, hacemos de todo. Porque aquí nos enseñan a hacer de todo. Pues yo creo que ya ahorita escuchando las entrevistas de ellos voy a lo mismo. O sea, es padre volver a casa, porque así lo vemos. La primera función fue para los alumnos, que estuvo muy bonito el público, porque pues de alguna manera yo estuve ahí sentados y ellos estarán en mi lugar durante pronto. Y el concurso del Fito igual está padre porque es demostrarle y demostrarnos que podemos hacer lo que sea y el teatro nos sale bastante bien aquí en el CEA, ¿cómo no? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo están los nervios minutos antes de...? Así. Estoy algo nerviosa, pero obviamente es parte de esto. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Hago la novia, es un personaje que me ha marcado así la vida, el alma, todo. Entonces, estoy muy contenta y con muchas expectativas y emociones y claro que me encantaría que estemos en la final, por supuesto. Ojalá que sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Estoy de verdad muy contenta, muy ansiosa. Tengo todo encima. Pues felicidades. Muchas gracias, muchas gracias y pues bueno, lo mejor es que estamos otra vez, como ya muchos dijeron, reunidos en este espacio, representando a, pues ahora sí que a nuestra alma mater, a nuestra casa, lo que nos vio nacer, lo que nos ha visto crecer, ¿no? En estos salones crecimos aquí y dijimos, no, no sirve para esto. Y ahora fue de, ah, ahora estamos representando a la escuela, ¿no? Entonces, estos salones han visto todo nuestro proceso y ahora estamos otra vez aquí de vuelta. ¡Qué felicidad! Estoy muy agradecida con mis compañeros y con nuestro director Antonio Castro, que justo yo soy uno de los nuevos elementos en este montaje y estoy, estoy contenta de compartir con personas que no me había tocado compartir en los años que estudié aquí en el CEA. Entonces, es bien bonito trabajar con gente que no había trabajado y volver a encontrarme con los que ya había trabajado. Está muy padre, está muy chévere. Ay, muy padre. Sí fue muy cansado porque, por ejemplo, ayer tuvimos un ensayo de casi doce horas. Entonces... Cuando estabas en la escuela. Sí. Y se siente muy padre porque regresar a ver a tus compañeros, a tus maestros, a los salones, todo se siente muy bonito y pues es una obra preciosa. Entonces, se siente esa energía de regresar al CEA, pero ahora como graduados y tener un compromiso más grande y sacar las cosas bien. Pues, felicidades. Muchas gracias. Súper contenta de volver a estar con mis compañeros otra vez. La verdad no pensé que nos fuéramos a juntar y menos para hacer esta obra tan padre. De verdad estoy... me siento muy afortunada de haber... de haberme graduado con ellos sobre todo. Oye, ¿hubo algo que te costará más trabajo en este regreso? Este... creo que no. O sea, creo que todos regresamos muy conectados y eso se vio en el trabajo en equipo que hicimos todos. Entonces, creo que en lugar de que fuera algo complicado, fue más satisfactorio. ¿Te complicó algo en este regreso? Sí, porque no estoy haciendo el mismo personaje y porque pues ya no soy la misma actriz de hace dos años, ¿no? Y aparte es muy lindo porque digo como siento que por algo ahorita me tocó este personaje o estos personajes que tengo. Entonces, pues nada, disfrutándolo mucho, dándome cuenta también de todo lo que aprendí o cómo era antes de actriz y cómo soy ahorita. Como somos actores, trabajamos con nosotros y vamos cambiando, no dejamos de ser personas. Entonces, sí, es como un experimento muy, muy raro, pero muy contenta, mi Andy. Felicidades por representar a la escuela muy bien. Ay, no. Un orgullo siempre. Sea team. Les deseamos el mayor de los éxitos. Informo para el CEA, Andy Lowe.